Una vez se conoció este hecho a través de Enlace Noticias, las autoridades activaron las alarmas y de inmediato las rutas de atención para actuar en entornos escolares y así dar con el paradero de los jóvenes que están llevando a cabo el delito de inducción a las drogas. Una pregunta muy importante. La Policía Nacional, y se le hicimos la presentación al señor alcalde de la patrulla País, patrulla de atención a la infancia segura. Esta patrulla de atención a la infancia segura es la que ha venido conociendo esos diferentes casos y tú mencionabas un tema importante. Nosotros para poder ingresar efectivamente necesitamos la autorización o el requerimiento por parte de los diferentes, especialmente de los rectores o rectoras de los diferentes colegios para poder ingresar a hacer las actividades de prevención y de control. El alcalde distrital anunció que en los próximos días se emitirá un decreto en contra del consumo de drogas en espacios abiertos de Barranca Bermeja. Donde se prohíbe el consumo de cualquier tipo de droga de superfaciente en 200 metros alrededor de los colegios, alrededor de los parques y de los sitios turísticos de Barranca Bermeja. Esto para garantizar el buen gozo y disfrute de los espacios públicos para todos los barranqueños y para cuidar a nuestros niños que hoy son la principal presa de estos grupos delincuenciales. Para ejercer el control de los entornos escolares es necesario que los padres de familia, docentes y acudientes de los menores autoricen en forma escrita a las autoridades, según lo dio a conocer el alcalde distrital.